ANSES paga un extra antes de Navidad La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, confirmó el calendario de pagos de diciembre para jubilados y pensionados. Antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el organismo entregará los haberes con aumento, el aguinaldo 2024 y un bono para reforzar los ingresos. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. El aumento será del 2,7%, igual que la inflación de octubre de 2024, e impactará también en los montos de otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo. Con la actualización, los jubilados pasarán a cobrar 259.624 pesos. El Gobierno Nacional entrega desde marzo un bono para reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados. Para el fin de 2024, se confirmó que la entrega se repetirá y antes del 24 de diciembre se cobrará el extra. Sobre el monto, el Director Ejecutivo de la ANSES, Mariano de los Heros, sostuvo que se mantendrá en 70.000. El requisito para cobrar los 70.000 es percibir un haber mínimo jubilatorio, equivalente a 259.624 pesos. Quienes cobren más de esa suma recibirán un bono variable hasta llegar a los 329.624 pesos. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias. Gracias. Gracias.